¿Qué golazo? Explícanos, Hendrik, cómo se siente uno tras haber marcado su primer gol en Champions con el Real Madrid. Bueno, estoy muy contento de hacer mi debut, de hacer el primer gol de Champions para mi vida, para mi carrera. Bueno, muy contento por ayudar a Madrid, eso que quiero en mi vida. Bueno, explícame esa jugada, esa carrera. Estamos escuchando también a Rüdiger que abraza ahora mismo a Hendrik y le saluda. ¿Cómo ha sido esa carrera y ese golpeo que se te ha pasado por la cabeza desde tan lejos? Bueno, tenía entrada de extremo derecho allí. La primera jugada tenía pasado a Vini, no tenía hecho el gol. Pero en la segunda jugada, ahí estaba caminando e indo. Tenía a Kylian y a Vini, pero en la hora la mejor opción era tirar el gol. Y ha sido el gol. ¿Qué te han dicho tus compañeros? Acabamos de ver el cariño que te tienen jugadores como Antonio Rüdiger, pero ¿qué te han dicho de esa locura, de ese golazo que has marcado? Bueno, la primera cosa que cuando estaba calentando ahí, Rüdiger, cuando tenía sido cambiado, tenía hablado conmigo. Listo para hacer el gol. Bueno, esto es. Esto que pasa en mi cabeza, todo el equipo está muy contento con la primera victoria y todos juntos. Fue una alegría para mí estar con este grupo y estoy muy contento de estar aquí. No sé si sabes que eres el jugador más joven en la historia de Real Madrid en marcar en Champions. ¿Qué dicen estos datos para ti? No lo sé, porque no acompaño esto. Tenía dicho que en mi debut por la liga, tenía sido también el jugador más joven. Hoy también, pero para mí no importa. Lo que importa es ayudar a Madrid. Es lo que quiero hacer toda mi vida. Siguiendo con Hendrik, quería saber si habéis bromeado mucho con él en el vestuario. ¿Y si es más valiente por jugársela a él solo y no dársela a Mbappé y a Vinicius o por casarse con 18 años? La vida privada me cuesta un poco más entrar, pero yo creo que en estos dos días ha demostrado de ser muy valiente en todos los sentidos. ¡Suscríbete al canal!